Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy toca vídeo de noticias, repasito de cosas muy interesantes y la confirmación de algo espectacular que como fan de Daredevil pues no puede hacer que sea más feliz. Pero antes de empezar me gustaría recordarte que quedan solamente dos espectáculos de cómo conocía vuestra Marvel el show, no te quedes sin tu entrada porque está siendo una locura, sobre todo en Madrid tenéis que haber visto Spider-Man, o sea ese día tenéis que haber visto ya Spider-Man porque va a ser la hostia, o sea es la misma semana que el estreno de Spider-Man y va a haber preguntas y respuestas, va a ser espectacular, siempre os recomiendo que si vais al espectáculo hayáis visto pues un poquito todo ya, estar un poco porque si no os vais a comer algunos spoilers, siempre intento que no os los comáis pero bueno las preguntas de la gente a veces pues no puedo controlarlo y cada uno pues pregunta cualquier cosa. Así que ya sabes, Mallorca este fin de semana y el siguiente Madrid. Comprad vuestras entradas en streammarveltickets.com ¡Ah! El vídeo empieza en el minuto 1, 4 segundos. ¡Empezamos! Bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel. Bueno pues vamos a empezar con las noticias, lógicamente hablando de lo que se ha estrenado este fin de semana que han sido un trailer de Into the Spider-Verse 2, que se va a llamar Across the Spider-Verse y un clip largo de Morbius. Tenéis sus respectivas reacciones, vale, en el canal. De la primera pues decir que la secuela de esa película de animación tan esperada y tan preciosa que va a ser, porque si es como la primera va a ser algo espectacular, pues han confirmado lo que os comenté mientras veía el trailer, ¿no? Que me daba la sensación de que este Spider-Man, en vez de que los otros Spider-Mans viajen al universo de Miles Morales, Miles Morales irá viajando a los universos de otros Spider-Mans. De hecho, el universo que aparece así muy rosa y tal, y muy raro uno, era el de Spider-Man, en el del cómic, es así, es muy parecido. Para que os hagáis una idea, más o menos, ¿no? Es, bueno, sí, esta portada ya tiene un aire al momento de Miles peleando contra Spider-Man 2029, ¿vale? Hay mucho rosita, mucho lila, muchos colores así llamativos, y me da la sensación de que es ese universo. E irá, pues, visitando los universos de los otros Spider-Mans, que puede estar muy divertido, sobre todo el de el Spider-Man noir, que pese a que en el cómic no es ni mucho menos cómico, me gustó mucho en la película que tuviese ese rollo, y además que lo interpreta Nicolas Cage. También han comentado que va a ser la primera parte de dos películas. Y en cuanto al clip de Morbius, la verdad, muy buena pinta, me gustó mucho lo que vi. Se está hablando, por cierto, de que Michael Keaton está grabando ahora mismo reshoots para la película, y de hecho Jared Leto ha hablado y ha comentado que tras No Way Home, el multiverso se abre, y ha insinuado que será parte de los seis siniestros. La segunda temporada de Loki va a empezar a desarrollarse en febrero, y se rodará en junio de 2022, y va a estar el rodaje hasta final de año. Os recuerdo que hay rumores que dicen que Loki, Sylvie y Mobius estarán en Doctor Strange y The Multiverse of Madness, así que oye, tiene sentido que veamos un poco el desarrollo de esa historia, y luego se continúe en una segunda temporada de Loki. La actriz Tatiana Maslany, que interpreta a Hulk, a She-Hulk, en la serie, primero ha comentado que se pasa todo el día con el traje de CGI, ¿vale? Así que no descartemos que podamos ver en el futuro, pues eso, ¿no? Series de personajes en CGI. Y también ha comentado que la etapa de los cómics de Dan Slott y Charles Soul también se bebe bastante de ahí en la serie. Ya se habló de que la etapa de John Byne, pues también era una fuente de inspiración, y aquí también estos cómics. Es muy loca la historia, es muy loca, hay de todo, ¿vale? Son mini-historias en muchos casos, ¿no? Que, bueno, es un poco lo que decían, ¿no? Que cada capítulo iba a ser una mini-historia en esta serie. Tiene mucha comedia. Y, por ejemplo, aparece la TVA. Se ha confirmado que María Hill volverá en Secret Invasion. Y se dice que Emilia Clarke interpretará a Abigail Brand, la agente especial de SWORD. Moon Knight podría adelantarse y tenerla disponible en Disney Plus en febrero. Está siendo la postproducción más rápida. Y hablemos de Spider-Man No Way Home, no os preocupéis, sin spoilers. Tom Holland ha comentado que ve la película como el final de una trilogía, ¿vale? Que va a ser muy dura. Y también el inicio de un multiverso de posibilidades. También ha comentado que sabe quién compró la torre Stark, en plan coña, ¿no? Le taparon la boca. Spoiler Man, no digas nada y tal. Y, bueno, sinceramente, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Que va a ser el edificio Baxter. John Watts es el director de estas películas de Spider-Man y también va a ser el director de Los Cuatro Fantásticos. De hecho, Kevin Feige ha comentado esta semana que no descarta que el director dirija ambas franquicias. Benedict Cumberbatch ha comentado que mientras las historias sean tan buenas como las que están haciendo ahora mismo, seguirá siendo el hechicero supremo mucho tiempo. Por cierto, el trailer de Doctor Strange y de Multiversum Madness ya está listo, está preparadito para, pum, publicarlo en cualquier momento. Dicen que se va a ver, pues ahora en diciembre, finales de diciembre, principios de enero. Yo creo que sería una jugada maestra que repitiesen un poquito lo que se hizo con el Capitán América Primer Vengador. En Capitán América Primer Vengador, la escena postcrédito era el trailer de Vengadores, de Vengadores 1. Así que molaría, creo, que el segundo trailer de Spider-Man No Way Home fuese el trailer de Doctor Strange. Yo creo que acabarías la película, o sea, te da un ataque al corazón. Sale la gente ahí, bueno, gente que no sale viva. Por cierto, ya se empieza a ver los primeros saltes conceptuales en muñecos y en cosas de Doctor Strange, como siempre ocurre, ¿no? Aquí pues sí que estaríamos entrando un poco en temas spoilers de esta película, pero bueno, no voy a decir nada que no se haya dicho mil veces en el canal. Lo primero, vemos las imágenes de los personajes, ¿vale? Vemos a América Chávez, vemos a Bruja Escarlata con un poquito de ojeras que te dan un poco a entender que es más villana de lo normal o que ha dormido tampoco como he dormido yo hoy. Pero lo más interesante es que vemos a Shuma Gorath. Al final, Lego muchas veces te pone cosas que al final no pasan en la película, pero lo de Shuma Gorath tiene bastante sentido con el tema de las dimensiones, con el tema, había un rumor que decía que Shuma Gorath era un poco el personaje que iba detrás de América Chávez, pero Bruja Escarlata también va detrás de América Chávez porque puede abrir portales, ¿no? Multiversales. Así que, bueno, puede ser un poquito una locura. Volviendo a Spider-Man No Way Home, la prensa ya ha visto 40 minutos de la película. Se dice que el pase de prensa solamente te ponen 40 minutos. No sé si me van a invitar, si va a haber en España, se decía que sí. En fin, todavía no, hasta que no esté ahí no lo veré, no lo sabré. Pero bueno, 40 minutos para que no te comas ningún spoiler y para que no lo suelten por ahí. De hecho, con el tema de los spoilers ir con cuidado porque se ha filtrado ya la banda sonora con los títulos y tal y ya contiene spoilers. Bueno, pues hablando de los 40 minutos más increíbles de un Spider-Man en el cine, ¿vale? Que los 40 minutos son brutales. Y vamos ya con la noticia del día, ¿vale? Que es que Kevin Feige ha confirmado a Charlie Cox como Daredevil en el UCM. Comenta que en el caso de que veamos a Daredevil en el futuro, sería interpretado por ese actor, pero que no nos puede decir cuándo aparecerá. Bueno, que sí, que ya sabemos, y ya lo sabemos. Pero es una grandísima noticia. La verdad es que levantarse un día y ver eso es pues empezar el día de la mejor forma posible. Otro actor que espero que interprete al mismo personaje es John Berthal con Punisher y ha comentado que siente mucho el personaje, que está enamorado del personaje, que lo tiene muy dentro, que en el caso de que hiciesen una serie o pillasen al personaje en el UCM, ¿no? Que no deberían de ponerlo como alivio cómico porque eso sería joder el personaje y sería enfadar a los fans y que tendría que ser algo pues muy serio, muy crudo, como es él, ¿no? He de decir que hay historias donde Punisher no es el alivio cómico, pero el humor negro que tiene es bastante bueno, ¿eh? Depende de los guionistas que... Gartenis, por ejemplo, tiene momentitos que te ríes de lo... del humor negro que tiene, sobre todo sus historias o su entorno, más que el propio John... Frank Castle, perdón. Bueno, a ver, entendemos lo que quiere decir John Berthal y esperemos que sea así, que lo veamos en el futuro, no muy lejano y en el caso de que no, tío, yo sigo pensando que John Berthal como Wolverine sería brutal. Estos días se ha filtrado esta camiseta con el casco de Ant-Man roto y con el reflejo de Kang. Todo el mundo decía ¡Ah, la primera imagen de Kang en el UCM! ¿Y qué queréis que os diga? Yo cuando lo vi, dije esto me suena mucho, porque yo utilizo muchos artes conceptuales y muchos fanarts y tal para las miniaturas. Entonces tengo más o menos un control de lo que se hace de todo el futuro del UCM, ¿no? Y cuando yo vi eso, dije este diseño de este Kang es de Spider Monkey. Ok. Mirad, es muy parecido, ¿vale? Es que no es igual. O sea, yo creo que... Aquí lo que pasa, y la gente tiene que entenderlo, la producción de las películas de Marvel Studios, muchos hacen camisetas de la película. Como todavía no hay nada oficial, lo que hacen es hacerlo en plan como pueden. Está muy bien hecho, ¿eh? Lo del casco y todo está muy guay. Pero que está hecho para los trabajadores, que no es oficial, no es la primera imagen de Kang. El otro día, hablando de Kate Bishop, os comenté las posibilidades que había de verla en el futuro y os dije que lo más seguro es que la viésemos en Ant-Man and the Wasp and the Quantum Man and Vision Flourger, en la tercera película de Ant-Man. Y ahora han salido rumores de que la vamos a ver haciendo un cameo. Es que os lo dije, es amiga de estatura, es amiga de la hija de Ant-Man. Esa película de Ant-Man en la avispa tiene pinta de que vamos a tener unos proto-Jong Avengers. Yo creo que sería muy interesante y muy inteligente hacerlo. E incluso no descarto ver a Ojo de Halcón en la película. Y para acabar, bueno, pues esta semana estoy fuera, ¿vale? Estoy rodando el miércoles, estoy rodando una cosita con Álvaro Wasabi en Madrid. Y el jueves también tenemos compromisos y tal. En teoría, pues voy a conocer a Henry Cavill, o al menos voy a verlo, ¿vale? En el pase de The Witcher. Aparte de que tenemos una historia y tal, ¿no? Compromisos en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo hacer debate. Que se me está haciendo muy difícil hacer debates en esta serie, la verdad, por temas de compromisos, ¿no? Acercarse de Navidad es una putada en ese sentido porque hay un montón de promociones y cosas que tienes que hacer que, bueno, pues son importantes, ¿no? Y te quitan tiempo. Bueno, en la cuestión, que el miércoles, ¿vale? No voy a poder ver el capítulo en casa. Voy a verlo en el tren yendo para Madrid. Así que voy a grabar mi reacción en el tren, ¿vale? Lo voy a llevar en el micro, me lo voy a llevar todo y ahí será un poco la reacción. A lo mejor será un vídeo más corto, pero que tenerla, la vais a tener diferente, ¿vale? Va a ser diferente, no voy a poder estar tanto rato, no va a haber directo. Me sabe mal, pero es que el 4, el capítulo 4, suele ser espectacular. Que es que dices, joder, ya podría haber sido en el 3, que estuvo muy bien. Pero el 4, por lo general, en todas las series, en What If, fue el capítulo de Doctor Strange. En Bruja Escarlata, fue cuando Bruja Escarlata lanzó a Mónica Rambeau. En Loki, fue el Lokiverse, la escena post crédito. ¿Qué más, qué más, qué más? Falcon The Winter Soldier, fue cuando el Capitán América de John Walker, mató a ese tío delante de todo el mundo, delante de las cámaras. O sea, el 4 suele ser impresionante, y yo voy y estaré viéndolo en un tren. Como es los trenes aquí en España, que cada 2x3 se va a ir a la mierda en internet. Pero bueno, paciencia, paciencia. Así que, mutantes inhumanas, os quiero un montón. Like si te ha gustado el vídeo, comentadme por aquí, pues, qué esperas del capítulo 4. ¿Crees que veremos al tío? Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque esto está muy raro. Está muy raro, chicos. O sea, me he quedado estancado en estos suscriptores, este número de suscriptores. Y hay algo raro, hay algo raro de YouTube, porque no lo acabo de entender, ¿vale? Así que, intentad, pues, eso. Compartid el vídeo, recomendar. Oye, suscribíos al canal de Stream Marvel, que aquí hay vídeos a casco porro y noticias a Tutiplen. Así que, si eres fan de Marvel, bienvenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Soy un señor mayor. O sea, a la una y media o a las dos de la mañana no me puedes poner un tráiler. Porque es que estoy, estoy hiper sobao, ¿vale? Y es que acaba de salir Into the Spider-Verse 2 el tráiler, ¿vale? Que se va a llamar The Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. O sea que va a tener... 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 Gracias.